Albacete, 102.7 FM. Bueno, 15 años ya del Festival Alterna 2024 en esta edición. Es su 15 aniversario y lo va a hacer con las entradas agotadas. Zo, Angelus, Apátrida, un montón de grupos, Sociedad Alcohólica, que van a estar este verano en El Bonillo, en Albacete. Sin duda, uno de los festivales que se está convirtiendo ya en todo un referente, no solo en la provincia, sino también en la región ya a nivel nacional. Uno de los coorganizadores de este Alterna Festival es Manuel Núñez. Manuel, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenos días. Bueno, entradas agotadas para un festival que ha sido publicarlo y enseguida vendisteis todo. Bueno, pues sí, este año el público ha sido bastante rápido. Se notan las ganas de volver al Bonillo a disfrutar de Alterna Festival y cada año se nota que hay una mayor demanda del público para comprar esas entradas cuanto antes. Entonces, nosotros cuidamos a nuestro público como creemos que nadie e intentamos que estén aquí en El Bonillo lo más a gusto posible y que disfruten de un festival que siempre se ha realizado con total normalidad. Oye, 15 años ya de este festival en El Bonillo, que ha ido creciendo a lo largo de los años. ¿Hasta cuántas personas, más o menos, cuántas personas asisten? Pues por el recinto principal pasarán 4.200 personas por día. Por El Bonillo se estima que son más, porque viene también gente simplemente pues o a curiosear o a estar en la fiesta externa que hay fuera de recitos de conciertos también. Cada año pues hay más demanda, pero nuestra filosofía y la filosofía del festival es seguir con un aforo mediano, con grandes artistas y que el público pueda disfrutar siempre con la mayor comodidad de todos los conciertos. Por lo tanto, creo que es algo que nos están preguntando mucho, tendréis que ampliar espacios, recintos. No, no es nuestra filosofía, no lo vamos a hacer. Queremos seguir teniendo... Me parece bien también, Manu. ...y familia para todo el mundo. Me parece bien. Son 15 años haciendo un festival que está siendo fantástico, que está teniendo muchísimo éxito. Yo creo que además hay un sector y un público muy concreto, ¿verdad?, del Alterna Festival y también un estilo musical único, diferente, grupos de música que están deseando posiblemente que les llaméis, ¿no?, desde la parte de producción para que formen parte del cartel. Sí, siempre recibimos, pues, te puedo, a grosso modo, cientos de solicitudes de muchos artistas que desean tocar en el Alterna Festival, cosa que agradecemos a todos aquellos que lo hacen. Finalmente, pues, siempre hay un límite para poder azuar a este año, pues, son 16 bandas en el recinto principal y luego en el recinto secundario donde se realizan todas las actividades denominado Espacio Rolling Circus, pues, ahí hay cuatro bandas más, más puedo hablar de 30 o 40 actividades a todo el público de manera casi toda gratuita. Entonces, la esencia que tiene el festival va de la mano, pues, todo lo que hacemos para el público en cuanto a cultura, más allá de la música y congenia bastante bien con todo el mundo porque la verdad que, pues, desde la Asociación Rolling Circus se vuelcan a hacerlo actualmente todo, desde el Ayuntamiento cada año, en el Ayuntamiento del Bonillo, está muy implicado en este festival que es de la localidad y que se trata de que cada año sea un éxito. Por parte de la productora de Berrinche, que es nuestra parte, pues, siempre es, como digamos, nuestro hijo pequeño, que siempre lo mimamos, lo cuidamos mucho para que siempre salga todo bien. Ya, me lo imagino. Cuéntanos un poco el cartel, viernes 5 de julio y sábado 6 de julio. Bien, pues, la gente va a poder disfrutar de las bandas más punteras de rock alternativo nacional. El viernes van a tener artistas internacionales como Talco o The Bavon Show, que es la primera vez que actúan en el festival. Y como plato fuerte también tendrán a Dubiosa Colecti, todos ellos internacionales. Sin olvidarnos de gente de la tierra, como Ángelo Zapatrida, que actuarán de nuevo en el festival y llevan mucho tiempo sin estar aquí. O artistas tan conocidos como Descondos o un cierre de día, como Seria Alquiler, dándole el punto más electrónico al día. Y para el sábado, pues, vamos a poder disfrutar, pues, de Trastucada, el último que cierre caótico, chicos del maíz que se despiden en lo que ellos, orgullosamente, siempre dicen que es su noción. Y sobre todo la actuación estelar del grupo Valenciano Zoo, que este año para la despedir gira, ha decidido que lo tiene que hacer en el Bonillo y en el Festival, cuando no es un festival que, digamos, sea machucitado y grande. De ahí al cariño que tienen al evento. Y creo que va a ser un éxito rotundo esa actuación ahí. Oye, pues, estaremos muy pendientes. Mándanos fotos, que las vayamos publicando en redes. Manuel, gracias y felicidades por este Alterna Festival en este 15 aniversario, que estoy segura de que va a ser muy especial para vosotros, para los asistentes, el público siempre parte fundamental de los festivales, y para todos los grupos que van a acompañaros entre el viernes y el sábado en el Bonillo. Bien contentos que tienen que estar en cuanto al turismo, ¿verdad? Y la hospedería y restaurantes, todos los pueblos de alrededor, porque estoy segura de que hay muchísima gente que se ha hospedado en los alrededores. Sí, sí. Miles de personas que vienen desde todos los puntos del país. No se puede imaginar la comarca lo que es. O sea, tiene gente de Galicia, de Cataluña, de islas, etc. Querer simplemente hacer un último apunte para la gente que este año se ha quedado sin entrada, que lo lamentamos mucho, que estén atentos, porque a partir del lunes que viene, día 8 de julio, a partir de las 12 de la mañana, se pondrán a la venta ya los abonos de 2025. Ay, qué bien, un abono ciego, me imagino que será en ese momento y estoy segura de que los vais a vender. Vamos, fenomenal. Manuel Núñez, gracias. A vosotros, muchas gracias. Que paséis, buen día. No se muevan, vamos con las noticias.